de GES Radio. Transmitiendo desde las instalaciones de la Dirección General de Educación Secundaria Técnica. Praiser Bando Teresa de Mier, número ciento treinta y cinco, cuarto piso, Colonia Centro. De GES Radio, es tu radio. De México, para el mundo. Hola, ¿Qué tal? Buenos días, gracias por estar con nosotros aquí en el Zócalo de la Ciudad de México, transmitiendo en vivo desde la vigésima segunda semana nacional de ciencia y tecnología. Pues nosotros estamos muy contentos de estar con ustedes y hoy tenemos un programa muy especial porque es con los autores del Fondo de Cultura Económica. Soy Joé Armenta y me da mucho gusto estar con ustedes. Pues bueno, dentro de los concursos y dentro del programa que Fondo de Cultura Económica tiene, hay, disculpen, hay uno que se llama Leamos la Ciencia para Todos. Ya lo hemos promocionado en varios programas aquí en DGES Media, en DGES TV, y pues bueno, no es la excepción. El treinta de noviembre en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara se va a presentar la catorceava edición de este concurso, Leamos la Ciencia para Todos. Pueden tener mayor información en la página triple W punto la ciencia para todos, todo junto, la ciencia para todos punto MX o en el Facebook leamos la ciencia y ahí van a encontrar todos los pormenores, todos los datos, todas las categorías, porque hay categorías desde los ocho años de edad hasta los cien años de edad, Horacio, hasta profesores, hasta profesores y todo mundo puede entrar en estos concursos. Aquí Horacio Alcalá es mi acordeón humano que está junto a mí ahí diciéndome los datos que después va a ir ya a promocionar bien este concurso. Y generalmente, pues bueno, son autores reconocidos y autores que ya han tenido su camino en la ciencia, quienes son jurado y quienes leen todos los trabajos que tan amablemente nos manden. Y hoy tengo a un autor, cuando yo lo entrevisté, me encantó, me fascinó. Aparte, es un libro muy fácil de leer y muy interesante, es el doctor Zenón Cano, que él tiene este libro que es Las cuevas y sus habitantes y tiene otros libros más que es Ecología y Medio Ambiente, otro libro que es Ecología y Medio Ambiente en el siglo XXI y pues bueno, uno más biodiversidad del ecosistema del Pedregal de San Ángel y todavía está escribiendo otro libro todo enfocado a la ecología, que le estaba comentando que pues es que ya es un clima normal que llueva, que haga frío, que haga calor, que tengamos que traernos un suéter, luego una sudadera, en fin, y me puso cara así como de no, no es tan normal, pero bueno, él nos va a explicar ahorita todos estos temas. Doctor Zenón, bienvenido, ¿cómo está? Hola, Yoé, muy bien, muchas gracias, gracias por la invitación, gracias al Fondo de Cultura Económica y es un placer estar contigo y con el auditorio. Doctor, Las cuevas y sus habitantes, este fue con el libro que yo lo conocí, que me gustó, que me fascinó y todo lo que escribe, todo lo que investiga, pero vamos por partes, ¿qué es una cueva? Una cueva es una oquedad, perdón, una cueva es una oquedad, cualquier galería que está bajo el nivel del suelo, en un sitio alejado de la luz solar, de la luz solar. Es este, cualquier orificio en donde la influencia de la luz solar no es importante, son sitios oscuros que es, están bajo nuestros pies. Un orificio, hasta las hormigas hacen sus cuevas. Claro, este, de hecho, en esta clasificación puede haber microcavernas, mesocavernas o macrocavernas, incluyendo los orificios que hacen las hormigas, que serían definidos como microcavernas o microcuevas. ¿Por qué son importantes en los ecosistemas las cuevas? Dentro de nuestro maravilloso planeta existen numerosos hábitats y las cuevas son unos ecosistemas especiales, dado que, es lo que yo defino, una de las fronteras del conocimiento de la biodiversidad del planeta está albergada en las cuevas. Una parte está en el docel de las selvas tropicales, es decir, en el follaje de los árboles, es un mundo que no conocemos, el otro está en el fondo de los mares y el tercero es esta gran biodiversidad que albergan estos hábitats que están lejos de nuestra, aparentemente lejos de nuestra influencia, que son toda esa serie de galerías, de cuevas, de conductos, que pueden albergar una vida que se ha protegido de nuestra influencia durante millones de años. A ver, esto no me lo sabía, un árbol puede hacer una cueva, se puede formar una cueva? No, 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 no me entendiste bien, este, dentro de los, de los ambientes en los que conocemos poco a los organismos que allí viven, uno es el fondo de los mares, otro es el follaje de los árboles tropicales, toda esa capa que tiene difícil acceso para nosotros y el tercero son las cuevas, es como la tercera gran frontera, el conocimiento de la biodiversidad, Joey, pon atención. Híjole, yo me voy a sacar aquí, me van a probar en biología el doctor. Oiga doctor, bueno, una de las cuevas más famosas la describe Patrick Suskin en el libro El Perfume, donde dice que el personaje del libro, Grenouille, se va a un cerro en Francia, se aísla de la humanidad y ahí él vive por cinco años, no se me acuerdo si son cinco o siete, en una cueva, alimentándose de líquenes, alimentándose de murciélagos, alimentándose de lo que encuentra. ¿Es posible esto? O es una fantasía? Oye, qué enfoque tan extraño, tu platica, leí el libro y es muy interesante, tengo la impresión que hay tal diversidad de cuevas, que a pesar de que se define por su poca disponibilidad de alimento, muchas cuevas pueden estar repletas de murciélagos, que eventualmente sí pueden ser comidos y aparte tienen un gran abastecimiento de agua. Yo creo que el personaje de esta novela del perfume, sí tendría cómo vivir en estas cuevas francesas. Regresando a lo del libro, entonces, ¿quiénes habitan en las cuevas? Porque es el libro Las Cuevas y sus Habitantes, ¿quiénes son los habitantes? Pues una gran diversidad, fíjate, va desde las bacterias, esos organismos unicelulares y núcleos, luego están los protozoarios, que ya son organismos unicelulares que tienen movimiento, están los animales metasuarios, es decir, los organismos ya grandes, constituidos por muchas células, que va desde, como te dijera, unos muy pequeñitos que se llaman rotíferos, que tienen muy poquitas células y son microscópicos, pasando por las esponjas, arañas, insectos, crustáceos, están varios grupos de vertebrados que van a los peces, los anfibios, los reptiles, las aves y los mamíferos. Y entre los mamíferos, un habitante por excelencia ha sido el ser humano que ha utilizado las cuevas como habitación desde sus orígenes hasta nuestros días. Los tarahumaras siguen viviendo en cuevas y en Estados Unidos se venden residencias de gran valor económico, donde la gente de altos recursos económicos utilizan las cuevas como casa. ¿Cómo ves? No, pues es una cosa increíble porque, pues bueno, a falta de habitaciones, porque ya las casas antes eran a lo ancho, ahora ya es a lo alto y entonces, pues las cuevas se están convirtiendo también en esa inversión para tener una propiedad. Claro, ya se pueden hacer casas hacia abajo. De hecho, déjame decirte que en algún lado leí que se han construido ciudades artificiales hacia abajo, donde en la antigüedad se defendían de las incursiones bárbaras y había verdaderos sistemas de galerías en los que se podía vivir, que es como la manera en que, por ejemplo, se defendían el ejército vietnamita de los bombardeos en la guerra de Vietnam, hacían verdaderos hábitats en un sistema de galerías bajo la selva. Es una estrategia de escape ante los peligros que ocurren en los hábitats externos. Está interesante porque es un sistema complejo. Una de las estrategias que se me ocurren futuras del ser humano es construir habitaciones bajo nuestros pies. Este libro, Las cuevas y sus habitantes, ¿en qué año se editó, maestro? Fue en el año 2000. En el año 2000. Y usted ya está hablando del 2015. ¿Ha seguido su investigación después de este libro? Fíjate que, lamentablemente, no, porque me dedico a muchas cosas. Soy como el mil usos de la ecología, fíjate, porque mi especialidad es ecología de ecosistemas terrestres externos. El libro de Las Cuevas y sus habitantes se inspiró en una idea que tuve con mi esposa, que hacía biospeleología en su juventud. Con la mesa Juana Martínez. Sí, con mi esposa. Y fue algo que motivó la historia de este libro, donde vimos que las cuevas es un pretexto para hablar de muchos fenómenos maravillosos. Para hablar de biodiversidad, para hablar de geología, porque el origen de las cuevas es fascinante desde el punto de vista geológico. Para hablar de energía nuclear, porque muchas cuevas son radioactivas. Para hablar de buceo, porque algunas cuevas son subacuáticas. Para hablar de evolución, porque las cuevas, como nuevo ambiente, han evolucionado formas de vida fascinantes. De hecho, son un lugar en donde se refugian grupos de animales, que si no estuvieran las cuevas, no los veríamos ahorita. Hay un grupo de crustadios, por ejemplo, los remipedios, que parecen cien pies acuáticos. Pero en lugar de patas caminadoras, tienen aletas. Imaginen toda una serie de aletas, de patas aplanadas, moviéndose en el agua y que sólo existen en cuevas, que se le llaman quealinas, que son esas cuevas que conectan las corrientes subterráneas de agua dulce con el mar abierto. Entonces imagínate que en medio se mezcla el agua dulce con el agua salada y sólo en ese tipo de agua salobre se les dice donde los niveles de salinidad son intermedios, viven estos extraunayos remipedios como un ejemplo de organismos que no existen afuera, que no existen en los hábitats dulce acuícolas ni en mar abierto. Oiga, antes de pasar a sus otros libros, ¿verdad que las cuevas cantan? Ah, no. Hablan. Eso, eso no me lo sabía yo. De que se escucha como el ruedito, como cuando uno va caminando, el agua, precisamente esos ruidos que hacen los habitantes de las cuevas. Ah, ya me estás entrando, claro, claro, permíteme, sí. Pues eso de que cantan tal vez no, pero el ambiente cavernícola es sumamente especial, porque los sentidos se desarrollan de manera distinta. De hecho, lo que se percibe en una cueva, en donde imagínense el auditorio, la oscuridad es total, la manera de comunicarse es con sonidos, con destellos de luz que produces tú mismo, o con olores, con perfumes, con señales químicas, o bien con campos magnéticos, porque ahí la vista pierde todo sentido. Ahí, para atrapar a la presa, para enamorarse, son otro tipo de señales. Por supuesto, los sonidos, es otro de los mecanismos que tienen los animales de las cuevas. Y como un tipo especial de cuevas, las grutas, están relacionadas con el agua, el sonido del agua al caer, es el que está en el interior de las grutas. Lamentablemente a no se me dan los sonidos, porque fíjense que yo estoy hipoacústico, sordito en el habla coloquial. Sin embargo, sí sé de esta posibilidad de que los organismos se comuniquen y que los ruidos al interior de una caverna son distintos. En ese sentido, sí quiero pensar, como dices tú, que cantan, y lo que me acerca a esto que tú llamas canto, es que entré a una cueva en cerca de las lagunas de Agua Azul en Chiapas. Y el guía me enseñó como una cascada de piedra que se forma, que es una formación calcárea que hace el agua al correr, que si tú pasas la mano, suena como una marimba. Y eso me fascinó en esa ocasión, y creo que es lo que tú recordaste. Sí, exactamente. Ese sonido al estilo marimba que hace la estalactita y la estalemita acercarte, que si tú la tocas, emite un sonido muy sonoro, y eso es algo que yo creo que pocos saben, que sólo ese guía lo sabía al pasar su mano por encima de estas concreciones que se forman. Qué buena memoria tienes. Yo ya lo había olvidado. Oiga, doctor, bueno, antes de que se me acabe el tiempo, tengo que preguntarle todavía muchas más cosas de sus otros libros, de ecología y medio ambiente, ecología y medio ambiente en el siglo XXI, y biodiversidad en el ecosistema del Pedregal de San Ángel, porque ahorita está de moda que se están cayendo allá en Santa Fe y por allá donde estaban las casas construidas, todo está. Pero mi pregunta específica es, ¿cómo está nuestro medio ambiente? Pues va a salir un libro en este año, le invito al auditorio que lo conozca, porque es muy interesante. Como te decía, me he dedicado más a ecosistemas terrestres y una de mis visiones es, ¿cómo funciona el planeta como un todo? Para eso, con la doctora Teresa Valverde escribimos un libro que se llama El pulso del planeta. Imagínense el auditorio que invitamos al planeta a sentarse y como un médico le tomamos sus niveles, le tomamos el pulso y preguntamos cómo está, le tomamos muestras de sangre. ¿Y qué encontró? Y la verdad es que el planeta está enfermo. Realmente, si no ayudamos, el planeta puede cambiar a un estado que a nosotros no nos va a gustar. Para poner un ejemplo, los niveles de nitrógeno en los ecosistemas terrestres, por el uso de fertilizantes se ha duplicado en los ecosistemas terrestres. El nitrógeno es un elemento que sirve para nutrirse, para que las plantas se nutran y es el principal constituyente de los tejidos de los animales, porque es el que forma las proteínas. Se ha producido tal cantidad de nitrógeno que hemos duplicado esa cantidad en los ecosistemas terrestres y lo que provoca es un fenómeno que se llama eutroficación, que significa que al haber un incremento de nitrógeno hay fertilizante demás, que las algas aprovechan en los ríos, en las presas y en las costas y se forma una nata verde encima de los cuerpos de agua. Esto baja los niveles de oxígeno, reduce la calidad del agua y por supuesto los animales acuáticos sufren. El agua rica en nitrógeno no es potable, es tóxica en ciertos niveles, dañina y es de baja calidad. Eso solo para hablar, entonces si le tomamos al planeta sus niveles de nitrógeno, es como si se elevaran sus niveles de ácido úrico. Es un planeta enfermo que tiene duplicado. De eso se trata el libro, de ver cómo hemos afectado los ciclos de nutrientes planetarios por efecto de los seres humanos. Por ejemplo, el fósforo que es otro nutriente, se ha incrementado en un 30% y es otro nutriente que debe estar a baja disponibilidad. Los organismos han evolucionado a crecer en bajos niveles de nitrógeno y de fósforo y ahorita lo hemos incrementado por el boom agrícola debido a que se tiene que sostener una población humana en constante crecimiento. Somos más de 7 mil millones de personas en el planeta. Y lo que nos debemos de preguntar es cuánto soportará nuestro planeta enfermo. Y nosotros estamos creciendo una tasa que el planeta no ha vivido jamás en su pasado. Se dice que vivimos una nueva era geológica, el antropoceno, por la huella que va a quedar grabada en la historia del planeta en los milenios por venir. Ay, te noto angustiada. Sí, no, es que de verdad es algo que se preocupa, ya tenemos organismos internacionales del medio ambiente, ya tenemos grupos internacionales de medio ambiente y perdón, este, y no sabemos realmente cómo está el asunto porque nosotros decimos, ay, no tires basura, que por esa tepa la coladera, no hagas esto, que por aquello, que el coche. Sí, es parte de. Pero realmente también hay lugares donde hay fábricas, también hay lugares que contaminan, que los desechos los tiran, los arrojan al mar. En fin, no sabemos si se podrán revertir esos cambios, esas acciones, perdón. Yo veo las cosas con esperanza, pero también debe ser con una esperanza activa, es decir, es momento de actuar. Yo, tenemos que reducir nuestros niveles de consumo y pensar siempre cuando hacemos algo cotidiano, cómo reducir estos bienes que utilizamos y que contamina la naturaleza, cómo ser ambientalmente amigable, utilizando menos agua, este, comprando productos que generen menos plásticos, que generen menos contaminantes, los perfumes, los aromatizantes, los fertilizantes, los desodorantes, los cosméticos, muchas veces tienen una carga de compuestos químicos que afectan el ambiente. Tenemos que pensar cómo cambiar nuestros hábitos para ayudarle a este planeta enfermo. ¿Dónde podemos encontrar toda esta información, doctor? ¿Usted tiene alguna página? O directamente nos vamos con el Fondo de Cultura Económica para que ahí tengamos la información de sus libros. Hay algunos libros en el fondo, el que conozco es la destrucción de la naturaleza, uno que tiene el doctor Ezequiel Escurra, es un libro muy interesante que se llama De las Chinampas a las Megalópolis, por ejemplo, que es de los que conozco de la colección que hablan sobre este tema y por supuesto los invito a leer mi libro, que se llama El Pulso del Planeta, que soy el autor, Xerón Cano Santana, lo va a editar y Teresa Valverde y lo va a publicar la editorial UNAM junto con Siglo XXI. Doctor, de un libro antes, Biodiversidad del Ecosistema del Pedregal de San Ángel, ¿de qué trata y por qué escogió precisamente el Pedregal de San Ángel? Ah, porque parte de mi historia, mucha de mi historia profesional está relacionado con un ecosistema que está al sur de la Ciudad de México, que es el Pedregal de San Ángel. Es un derrame de lava producto de las erupciones del volcán Chitle, que ocurrió hace mil seiscientos cincuenta años. Este cuerpo de lava, que tuvo originalmente ochenta kilómetros cuadrados, se distribuye en gran parte de aspectos culturales de la Ciudad de México. Encima está el Estadio Azteca, ciudad universitaria, Villa Olímpica, toda una serie de asentamientos humanos. Ahí se hizo el primer desarrollo residencial, que es Bosques del Pedregal. Entonces, ahorita ha perdido más del setenta por ciento de superficie. Y una pequeña parte de este ecosistema ha sido protegido en Ciudad Universitaria, como la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel, donde yo hice mi tesis de licenciatura, mi tesis de doctorado, y donde se han formado muchísimos profesionistas en este ecosistema natural. Este derrame también alberga un sistema de cuevas muy interesante, que es el sistema de cuevas Padierna, que se encuentra atrás de las instalaciones del Colegio de México de Televisión Azteca, que es el sistema de cuevas más de origen volcánico, más importante del Distrito Federal, y que puede ser destruido por un proyecto que tiene el gobierno del Distrito Federal, que se llama Biometrópolis, que muchos ecologistas estamos intentando para crear esa obra, porque se destruiría un monumento natural, y en el Pedregal de San Ángel, precisamente, he hecho muchas de mis investigaciones, y hemos descubierto que tiene una gran biodiversidad, y te pongo un ejemplo. Cuando vemos la biodiversidad de moluscos, de babosas y caracoles que hay en los ecosistemas, en la reserva del Pedregal de San Ángel, y en el Pedregal en total, se acumulan unas 35 especies de moluscos, y le sigue en segundo lugar solo el desierto de los leones con 10 especies. Es decir, el Pedregal de San Ángel alberga más biodiversidad que otros ecosistemas del Distrito Federal. Es un ecosistema que alberga, por ejemplo, víboras de cascabel, zorra gris, cacomixles, clacuaches, en un área muy pequeña de 1.70, no, de 172 hectáreas, perdóname, en Ciudad Universitaria. Y podemos ir a visitarlos, supongo. Sí, claro, uno se puede, puede visitarlos viendo los alrededores del Jarrín Botánico de Ciudad Universitaria, que es una manera de reconocerlos, y ese ecosistema uno lo puede ver en la senda ecológica aledaña al Museo Universum. Es una manera de estar en contacto con este ecosistema fabuloso, porque no lo sabe el auditorio, pero yo nací en el Pedregal de San Ángel. Ah, bueno, ahí la razón de su libro. No, pues vayan, y esto es muy interesante, porque pueden llegar realmente fácil, se van al Metro Ciudad Universitaria, toman el Pumabus, que los vaya a dejar precisamente en la zona cultural, que ahí está, y pues ahí hay muchas cosas para ver en Ciudad Universitaria, aparte. Sí, sí. Tenemos. Hay una vida cultural intensa. Intensa. Y biológica también. Claro. Tenemos este, las reservas ecológicas, tenemos, ay, cómo se me fue la palabra de donde se guardan las plantas, los invernaderos, el jardín botánico. Ok. Precisamente. Los invernaderos, sí. Entonces, vayan a ver todo esto. Doctor, pues ya nos vamos. Ah, ¿tan rápido? Ya tan rápido, y mire, apenas estábamos agarrando vuelo. Algo que le quiera decir a los chicos de secundarias técnicas. Bueno, chicos, la ciencia es una actividad fabulosa, en donde ustedes pueden encontrar grandes aventuras, una profesión muy importante. Decía Carl Sagan que lo mejor que tenemos es la ciencia. La bioespoliología, la biología, la ecología, son ciencias que nos ayudan a mejorar el planeta. Necesitamos chicos con entusiasmo. Necesitamos una nueva generación que se dedique a proteger el planeta, que se dedique a biología, a matemáticas, a química, física, que la colección que presenta el Fondo de Cultura es una serie de libros escritos para ellos, que se acerquen a ellos porque son verdaderas ventanas del conocimiento, que hagan un esfuerzo por pasar sus líneas. Hoy en la mañana me obligué a leerlo porque hacía un rato no me releí a mí mismo y me divertí mucho con lo que leí. Y de ese mismo modo hay muchos autores en la colección que están pensando en ustedes, que ojalá se acerquen a ella y que aprovechen estos concursos que hace el Fondo de Cultura Económica para fermentar la lectura. Se acerquen a la ciencia y se acercan a mejorar las condiciones de la humanidad. Sí, y ya estaremos presentando el catorceo, la catorceava edición del concurso Leamos la Ciencia para Todos. Pues muchas gracias por seguirnos en esta vigésima segunda semana nacional de ciencia y cultura, ciencia y tecnología, perdón, aquí en el Zócalo de la Ciudad de México. Quiero agradecer también al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Educación Secundaria Técnica en el Distrito Federal, todo el apoyo para la realización de los programas en DGES Media. A todos mis compañeros que están aquí presentes, Estrella, Ricardo, Adrianela, Germán y los que hacen posibles todos estos programas. Yo me despido, soy Joé Armenta, no se vayan, todavía tenemos más programación para ustedes. Un beso, hasta luego. Oye, Jaime, ¿en dónde estamos? Eh, en DGES Radio. Sí, ¿por qué DGES Radio? Es tu... Es tu radio, Jaime, se te va el avión. ¡Eh, eh, el avión, el avión! ¡Eh, eh, el avión! ¡Eh, eh, el avión! ¡Eh, eh, eh, el avión! Escuelas secundarias técnicas, por la superación de México, México, México. ¡Eh, eh, 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 eh.